hola qué tal amigos cómo están bien en esta oportunidad les traigo un nuevo tutorial acerca de google drive bueno van a aprender sobre el uso y el manejo sobre el servicio que nos ofrece google no como compartir como subir archivos en red cuando la primera pregunta sería bueno por partirse pequeñísima este tutorial para qué sirve google drive netamente básicamente bueno sirve para crear compartir y guardar nuestros archivos en la red bueno es una nueva opción así como file así como mega para un lugar de almacenamiento en línea para que otras personas lo puedan descargar y lo puedan ver no bueno cuando hablo de crear este crear este presentaciones bueno porque se puede crear presentaciones en google drive me refiero a que se puede hacer presentaciones como diapositivas como powerpoint pero con la diferencia que eso va a estar en línea y cualquiera lo puede ver bueno siempre y cuando tenga internet no bien entonces para partir este tutorial e ingresar al programa bien vamos a vamos a tipear acá voy a escribir google drive y nos vamos a la segunda opción que tenemos acá google drive almacenamiento la nube hacemos clic acá para acceder y luego nos vamos a ir a google drive bueno requisito primordial es tener una cuenta bueno estar registrada una cuenta de gmail no cuenta de google bueno para eso ya es otro tema si no lo tienen lo pueden googlear o a más abajo le voy a dejar el link sobre los pasos para que se pueda registrar en google o en gmail no que esa cuenta ahora nos vamos a añadir una cuenta bueno ya tengo mi cuenta que ha registrado como lo pueden ver y luego nos vamos a la siguiente bueno y la contraseña voy a tipear y apretó enter o clic de iniciar sesión esperamos un momento bien y esto sería netamente la primera presentación la primera presentación o la primera muestra la primera cara que nos ofrece google drive ya estamos dentro de google drive tenemos acá opciones a la izquierda que son súper súper sencillísimas nada de otro mundo y bien los archivos se muestran acá no en mi unidad como les decía bien ahora lo primero que vamos a hacer es subir un archivo no vamos acá nuevo y tenemos todas estas opciones la primera opción es crear una carpeta no para crear una carpeta sabemos que sirve subir archivos pueden subir programas archivos fotos documentos etc 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 subir carpeta bueno también podemos subir carpetas lleno de archivos para no estar seleccionando uno por uno y el igual que documento en google o arcalcos y presentaciones de google bueno vamos a ir a la segunda opción subir archivo y nos vamos acá acá bueno es el mismo archivo que al subir pero luego subir nuevamente para enseñarles y la vamos a abrir automáticamente en la parte derecha inferior se está subiendo nuestro archivo no como vio lo ven acaba de subir que es este ahora para obtener el enlace de ese archivo que nos subió simplemente hemos clic acá clic acá y bueno tenemos acá varias opciones no es la primera opción obtener enlaces para compartir por vamos a ir opción por opción damos clic acá esperamos un momento y hacemos clic acá una vez que hagamos clic acá ni siquiera tenemos que dar clic derecho copiar automáticamente ya está copiado y nos vamos a esta parte y en esta parte no te guión bueno no tengo registrado ninguna cuenta no hay accedido perdón a ninguna cuenta de google y nos vamos pegar porque les digo eso porque no es necesario estar registrado o tenemos que acceder para poder descargar el archivo cualquiera lo puede descargar sin necesidad de acceder a tu cuenta no y bueno acá tenemos el archivo ya no 160 puntos raro pueden descargarlo acá como vean acá hacemos clic y automáticamente ya lo podemos descargar el archivo no que hasta acá para que vean que no estoy registrado voy a acceder pues me pide que me logue o sea quiere decir que cualquiera lo puede descargar no bien es eso vendría a ser cuando queremos obtener un enlace y este enlace fácilmente lo podemos compartir con con cualquier amigo que lo quiere descargar no voy a hacer un vídeo como este y poner el link y descargar el archivo la otra opción que te ofrece google drive que es muy interesante también es ésta venimos acá compartir podemos compartir por ejemplo este archivo con cualquier amigo que tenga un correo no sé para que no te accedan tu correo pongas el link y bueno ya es un montón de pasos más no me voy a enviar yo este archivo para que puedan ver está automáticamente sale y me voy a enviar bueno puede dañar también un mensaje no es como una cuenta de común como un correo no me voy a enviar y automáticamente ya se envió el archivo voy a verificar esperamos un momento que cargue bueno como pueden ver ya tengo acá no ya tengo acá el archivo que me enviado bueno es servicio a diferencia de otros almacenamientos en línea es el único que puede hacer eso o sea se conecta con tu correo y puede enviarte el archivo no lo puedes descargar y lo puedes descargar fácilmente ese archivo bien sería una de las funciones bueno interesantes no compartido conmigo así como yo acabo de compartir acá un archivo a mí también pueden compartir y cuando me comparten va a aparecer acá como si fuera mi correo no los archivos recientes lo que recientemente acabo de subir hoy día son mis pruebas google foto bueno esto es otro tema donde puedes almacenar también fotos y puedes este vuelvo a mostrarlo no para el resto de personas y los destacados no los destacados bueno netamente sirven para imaginemos que tengamos acá unos 100 unos 100 archivos y para que nosotros buscando simplemente vas por ejemplo acá y le das en destacados no y es como una selección lo que hace para los archivos más importantes y la papelera bueno si quieres eliminar simplemente acá eliminamos no como puedes ver para que tú google drive no se sature no este google drive este tiene tres servicios no que es el google fotos tu correo gmail que es este como estoy como estoy enseñando y google drive que es esta presentación tus 15 gb se van a repartir en bueno en estos tres servicios entonces sería todo el tutorial por esta vez espero que